¿La genética también influye en que tengamos un buen sistema inmunológico? Esa es una muy buena pregunta porque tenemos nosotros también todos antecedentes familiares y genéticos de algunas enfermedades, ¿no? De repente yo tengo mi papá que tiene diabetes, mi mamá que tiene hipertensión. Y sí es cierto que se genera una predisposición genética porque la información del gen está dentro de nuestra célula, está como guardadito. Pero en realidad más importa cómo interactúa la información de mis genes con el ambiente. Entonces yo puedo tener predisposición genética, tener enfermedades, pero pues yo tengo un buen estilo de vida y no hago que se despierten, digamos, esas enfermedades que están guardadas como información en mi gen. Ahora, es cierto que si yo tengo algunas enfermedades de base, alguna enfermedad autoinmune, llámese de repente lupus, oriasis o de repente alguna enfermedad crónica, como por ejemplo, pues hablamos no transmisible, ¿no? Como por ejemplo, pues la obesidad o por ejemplo la hipertensión o diabetes, definitivamente el sistema inmunológico sí se ve afectado porque pues de momento está también esforzándose en trabajar constantemente para poder sostener el cuerpo ante la presencia de esa enfermedad. Entonces está como más distraído, por así decirlo, y no tan hábil estos soldaditos para poder atacar a estos agentes extraños que podrían presentarse. Así que de nosotros depende que no despertemos estas enfermedades que puedan estar transmitidas a través de los genes, pero que con una buena alimentación, un buen estilo de vida, van a permanecer dormidas, por así decirlo, por un buen tiempo. Doctor, y usted nos ha mencionado algunas enfermedades como la lupus, la psoriasis, ¿qué otras enfermedades que afectan al sistema inmunitario son más comunes? En realidad, bueno, de repente, como digo, psoriasis, puede ser lupus, puede ser también enfermedades tiroideas, ¿no? Hay tiroides y Hashimoto, que por ejemplo también son enfermedades autoinmunes que suelen presentarse. De hecho, pues no todas se detectan inmediatamente, ¿no? Para eso siempre hay que tener en cuenta que hay que acudir al médico, no hay que normalizar ningún síntoma. A veces hay personas que dicen, bueno, yo siempre he sido así, yo siempre he tenido de repente mucho frío, a mí siempre se me ha caído mucho el cabello, yo siempre me ando enfermando, me caen mal muchos alimentos. De repente la celiaquía también es una enfermedad autoinmune, por ejemplo, se me inflama mucho la barriga, me dan siempre diarreas. Pero normalizamos, no decimos, ah, yo siempre he sido así, no es que, pues, me haya llamado la atención. Entonces, ante eso sí siempre es acudir al médico o a un especialista para que pueda hacer los descartes, porque en caso presentemos alguna enfermedad autoinmune, hay que cuidar muchísimo más, obviamente, nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, como digo, para poder darle tranquilidad al cuerpo y hacer que estos anticuerpos o estos soldaditos siempre estén atentos y puedan atacar a cualquier agente extraño y eso, pues, no vaya a afectar a nuestra salud, ¿verdad? Gracias.